Esta presidencia informa que el punto de acuerdo enlistado en el numeral 18 ha sido retirado de la orden del día. Para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de la Alcaldía de Xochimilco para que emprendan de forma coordinada las acciones necesarias para el rescate, preservación y salvaguarda del Sabino de San Juan, ubicado en la demarcación territorial de Xochimilco, se concede el uso de la tribuna a la diputada don Agí Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Adelante, diputada. Con su venia, diputado presidente. Buenos días, diputadas, diputados. Le doy la bienvenida a Protección Civil de la Alcaldía de Xochimilco, al director general de Obras de la Delegación Xochimilco y también nos acompañan vecinos del barrio de San Juan de la Alcaldía de Xochimilco. Muchísimas gracias. Existe un individuo de más de 450 años de edad. Dentro del perímetro de actuación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987. El agüehuete, también conocido como Sabino, es un símbolo natural y de identidad en México. Representa siglos de tradición y costumbres en los pueblos originarios de nuestro país. Fue reconocido en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y en 1921 declarado árbol nacional. Una de sus principales características es su antigüedad. El árbol del túnel en Oaxaca tiene alrededor de 2.000 años. En Azcapotzalco tenemos un agüehuete de aproximadamente 700 años. Este árbol en Azcapotzalco perteneció al camino de los agüehuetes que corría del centro de Azcapotzalco a Tlanepantla y se cree que fue sembrado en honor a Moctezuma y Huilcamina. El Sabino del barrio de San Juan, en la Alcaldía de Xochimilco, tiene una edad aproximadamente de 494 años. Cuenta la tradición oral que Cuauhtémoc lo sembró como símbolo del pacto con el pueblo de Xochimilco. Este ejemplar recibió mantenimiento en el 2017 con presupuesto participativo que los vecinos impulsaron. Dicho proyecto fue ejecutado por la Universidad Autónoma de Chapingo. Sin embargo, en el sismo del 19 de septiembre del 2017 se fracturó su estructura central. Por tal motivo, el pasado 8 de septiembre de este año 2018, uno de sus tres fustes se cayó. La autoridad delegacional en turno solicitó la intervención de instancias federales y de la Ciudad de México para mitigar estos daños y procurar su preservación. Se recibieron cuatro dictámenes, los cuales señalan la urgente necesidad de tomar medidas técnicas y ambientales para evitar su desaparición. En este orden de ideas, es preciso actuar atendiendo la responsabilidad social que corresponde a nuestra investidura de representantes populares y exhortar a las autoridades competentes a asumir el compromiso con Xochimilco, orgullo no solamente de esta ciudad, sino también del país. Por lo anterior expuesto, con fundamento en el artículo 101 del reglamento, exhorto y someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente y obvia de resolución. No antes mencionar aquí, en esta tribuna, invitar, conminar a las autoridades federales y la Ciudad de México que atienda en coordinación con la Alcaldía de Xochimilco y asigne el presupuesto suficiente para poder atender y que no desaparezca ni muera este agüehuete. El punto de acuerdo del Congreso para esta ciudad exhorto al Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto de Antropología e Historia, al Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus respectivas Secretarías del Medio Ambiente, Cultura y Finanzas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias emprendan de forma coordinada las acciones necesarias para rescatar, preservar y salvaguardar el sabino del barrio de San Juan en la Alcaldía de Xochimilco, en los términos del apartado de antecedentes y en la parte considerativa del presente instrumento parlamentario. Se solicita a las instancias gubernamentales previamente enlistadas remitir en un plazo de 30 días naturales, a partir de la fecha de su notificación, un informe de las acciones emprendidas para atender el presente exhorto. Solicito respetuosamente se ordene a la coordinación de proceso parlamentario del Congreso de la Ciudad de México notificar el presente acuerdo parlamentario a las instancias referidas en el Resolutivo I. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada.